suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jules que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia y es nada más y nada menos que la renovación de alejandro valde hasta el 2028 vamos con todos los detalles pues bien ya es oficial alejandro valde renueva con el barça el lateral izquierdo culé firma hasta el 2028 su cláusula de rescisión pasa a ser de mil millones de euros una cláusula anti jeques el barcelona ha anunciado la renovación de alejandro valde hasta el 30 de junio del 2028 una cláusula fijada de mil millones de euros el canterano de 19 años que vive un gran momento de forma y se ha convertido en el titular indiscutible de la banda izquierda del primer equipo prorroga una vinculación de la que ya se venía hablando en los últimos meses con acuerdo por todas las partes esta información pues como sabemos ya la avanzó hace unos días en nuestro nuevo director deportivo deco el club ha informado de que la firma de contrato ante los medios será el jueves 21 de septiembre a partir de la una y cuarto del mediodía hora nacional en la ciudad deportiva valde estará acompañado como no por presidente jalaporta quien hablará sobre el césped al igual que el propio jugador como suele ocurrir en este en este tipo de actos y estos son todos los detalles de la renovación de alejandro valde el lateral barcelonés amplía su vinculación hasta el 2028 y contará y contará y contará con una cláusula de mil millones de euros una cláusula anti jeques este jueves se realizará el acto de firma oficial con la presencia de nuestro gran presi jalaporta ha habido que esperar algunos meses pero por fin alejandro valde renueva su contrato con el barcelona el lateral barcelonés estampará este jueves su ampliación hasta el 2028 en un acto del césped la ciudad deportiva juan gamper que contará con la presencia del presidente jalaporta el club ha hecho un comunicado oficial este miércoles para informar de la extensión de uno de los mayores valores de futuro del club azulgrana cinco años un lustro más estará por lo menos con el barça el futbolista compadre de guinea visado y madre dominicana el fútbol club barcelona ha informado que pasará a tener una cláusula de nada más y nada menos de mil millones de euros igual que han su fati araújo rafinha cundé gabi pedri o farán torres en otros casos como la de levandowski la cláusula es de 500 millones de euros el acto oficial pues bien acto oficial de firma del nuevo contrato del canterano se celebrará este jueves 21 de septiembre a partir de la una y cuarto de mediodía hora nacional en el césped del campo de tito vilanova en la ciudad deportiva de juan gamper habrá acto de forma con el presidente laporta y parlamentos con la renovación de balde reafirma que sigue siendo el dueño y señor de la banda izquierda llegó al fútbol club barcelona en el 2011 cuando tan sólo tenía ocho anitos desde entonces el lateral ha sido quemando etapas incluso en las categorías inferiores llegó a ir un año avanzado por ejemplo cuando todavía era cadete ya disputaba partidos como juvenil sin lugar a dudas es una brutal noticia asegurar en mi opinión que va a ser el mejor lateral del mundo dentro de poco al menos hasta el 2028 recordemos que el manchester city estuvo detrás de él muchos meses pero finalmente balde ha demostrado su gran barcelonismo ha rechazado una gran oferta del city sobre todo una gran ficha que le iba a pagar pues dos o tres veces más de lo que le vamos a pagar estos cinco años y ahora el club está trabajando para anunciar también dentro de pocos días la renovación de otro cracker canterano que es nada más y nada menos que la min llamar y esta es la gran diferencia entre esta directiva desde la puerta y la anterior incompetente de bartomeu mientras que en la época de bartomeu estos talentos que está renovando ahora la puerta con cláusulas antijeques de mil millones de euros los regalaba a equipos prácticamente los regalaba por dos duros y fichaba a troncos por millonadas pues gracias a dios nuestro gran presidencial la puerta los está renovando a todos y encima con cláusulas de mil millones de euros para que no venga ningún jeque mañana a robarnos a nuestros cracks y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora desde francia una fuente parisina muy importante y cercana al parís san germain acaba de informar que el barcelona está a punto de llegar a un acuerdo con el club de la capital francesa para la venta de pedri en el próximo mes de enero la misma fuente asegura que luís enrique actual entrenador del parís san germain y ex entrenador del barcelona está siendo clave en esta negociación recordemos que lucho quiso fichar en varias ocasiones el verano pasado a pedri pero finalmente el barcelona ha rechazado todas las ofertas que presentó el club parisino por el canario y pedri tampoco estaba convencido al 100% de jugar en el parís san germain es más la misma fuente afirma que el casa ha decidido dar este paso y vender a pedri al parís san germain por varios motivos entre ellos y según esa fuente el principal son las son las lesiones de pedri pedri desde que llegó al barcelona pues no aguanta seis partidos seguidos el club azulgrana pues tiene serias dudas sobre todo qué va a pasar con el estado físico del jugador en el futuro próximo otro motivo también es la explosión de gabi gabi ahora mismo eso es un jugador titularísimo y junto con el caigundo gan y frinky de jong y ahora mismo pues como está pedri pues tampoco va a poder ser titular en esta temporada en el barça y otro motivo de peso es naturalmente intentar cerrar el fichaje de joao félix el próximo mes de enero el barça sabe que sólo por la venta de un gran jugador en este caso de pedri va a poder cerrar el fichaje del crack portugués en enero el psg va a ofrecer por él pues una cifra que ronda nada más y nada menos que 100 millones de euros y esos 100 millones va a ser la cifra final que va a pagar el psg por pedri en el próximo mes de enero como informa la misma fuente de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos